La comunidad, la comunidad, en la mañana y en la noche. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a la noticia en la comunidad en este viernes 24 de junio del 2016. Iniciamos con la información. Una niña de aproximadamente 11 años de edad fue encontrada sin vida en la unidad educativa donde estudiaba. Los padres de la menor habían denunciado su desaparición, mientras que el hallazgo del cadáver ya es investigado por los agentes de la DINASET. No hay muchos datos. Con absoluta reserva, policías de la DINASET y criminalística trabajaron al interior del centro educativo, ubicado en el norte de la capital, recogiendo versiones y huellas para determinar lo que pasó con la menor. El cuerpo fue encontrado en horas de la mañana, cuando empezaba el movimiento estudiantil. Un oficial de la unidad de desaparecidos comentó que la presencia de ellos era porque en un inicio los padres de la pequeña denunciaron su desaparición. Nos encontramos las unidades técnicas de criminalística tomando un procedimiento. Se trata de un cadáver de sexo femenino. No les podemos proporcionar más información debido a que las unidades investigativas aún se encuentran tomando el procedimiento. Aparentemente la niña después de clases acudía a una academia de música. Y es allí donde reportan que no llegó y empiezan la búsqueda. Al no saber de su paradero, optaron por acudir a la DINASET a denunciar su repentina y sorpresiva desaparición. Es una niña menor de edad. Todavía no tenemos más datos. Como les digo, todavía está dentro de un proceso investigativo y ya las unidades técnicas de la policía se encuentran tomando el procedimiento. Luego de más de una hora la ambulancia de medicina legal salió con el pequeño cuerpo. Serán las investigaciones las que determinan qué pasó con la menor, que llegó a clases pero no regresó a casa. Y horas atrás nadie sabía de su paradero. En Quito informó Iván Casamen. Una adulta mayor murió tras ser arrollada por un vehículo en el kilómetro 26 de la vía Adaule. Habitantes solicitan señalización e iluminación en su sector. Ellos denuncian que los atropellamientos son constantes en ese tramo de la transitada carretera. Es un peligro constante. Si bien es cierto, esta es una carretera. Pero la población se ha extendido. Aquí en el kilómetro 26 de la vía Adaule existen cuatro cooperativas. Aquí tenemos una escuela y aquí vivimos más de mil personas entre la cooperativa de vivienda Nueva Victoria 1 y 2. Los Ángeles 11 de septiembre. Madres de familia, personas de tercera edad, niños, jóvenes, adultos, una comunidad completa. Que tiene que transitar y cruzar la vía hasta para ir a comprar el desayuno en la tienda de al frente. Es muy difícil el pasar de la acera este a la oeste. Yo tenía todos los días, yo tengo que ser ahí ahora, yo tengo un temor con eso de que ha pasado con mi hermana. Y en la noche indican que el peligro aumenta, ya que la zona es totalmente oscura. Oscuro de noche se ve, me lo pongo alumbrado. Inclusive hubo una nueva víctima que sumó las estadísticas de muertes en el sector. En lo que yo tengo conocimiento ha habido 100 atropellados en 10 años. Y ya esto ya parece cementerio, hay bastantes cruces aquí. El año pasado murió aquí el vecino. Más acá murió otro vecino. Hace 8, 5 años, 4 años murió mi padrastro aquí mismo. La muerte de Doña Rosita causó la euforia de los habitantes que cerraron la vía y quemaron llantas. Porque dicen que quieren ser escuchados. La vecina la atropelló aquí una moto y la lanzó hasta allá. De ahí la cogió un camión hasta allá y la avanzó. Dicen que fue una moto oscura, no tenía luces. Entonces la atropelló y el carro que venía atrás la vuelve a atropellar. Según está el parte referencial, indica que efectivamente hubo un atropello. Una moto impactó su parte anterior contra la humanidad de la señora Rosa C. La misma que intentaba cruzar la calzada. Posterior fue proyectada hacia un costado. Y según moradores del lugar fue arrollada por otro vehículo que se conoce para él. Doña Rosa de 65 años ahora descansa en paz. Pero su trágica y repentina muerte deja hundida a toda una familia en el dolor de un adiós sin retorno. Yo pido que hagan un paso personal por lo menos. Ha habido cualquier cantidad de muertos. No es solamente siquiera en esa parte donde a mi hermana le atropellaron. Siquiera ha habido como 10 muertos de ese lado. Vamos a tratar de conversar con las personas encargadas para ver si podemos poner un tipo de señalética que permita un poco más de poder observar a los peatones que usan por lugar. Informó Lorena Baque. Un joven vigilante fue rozado por el vehículo de una conductora a la que citó en una vía al norte de Guayaquil. El afectado se recupera del golpe en una clínica. Él habló para la cámara de nuestro informativo y contó lo que ocurrió en ese momento que fue captado por las cámaras de videovigilancia. Veamos. El agente de tránsito William M., quien fue golpeado por un vehículo manejado por una señora, nos cuenta lo que ocurrió. En el video se puede ver como la señora deja mal estacionado el vehículo mientras reclama al agente de la ATM. Ella me insultó, le dije que iba a hacer esta situación por falta de palabra, a lo que yo me saco de su vehículo para coger las placas, ella me empuja. Luego la policía llega al sector donde se produjo el desorden. Se inició una persecución que hubiese ocasionado sin duda otro accidente con graves consecuencias para ella y otras personas. De tal suerte que hay que guardar la tranquilidad. La señora sube a su vehículo y empuja al agente de tránsito. Si vio enfrente del vehículo, aceleró y salió precipitada de carga, cosa que me impactó en la rodilla derecha. Luego huye por la avenida Felipe Peso. La policía la sigue hasta detenerla para ser llevada a las autoridades. Enforzajeo, enforzajeo, lo quitó las llaves del vehículo y la podió apagar el carro. Como eso seguía insultando, insultando que él no iba a denunciar, que ella era legisladora del Ecuador, futura vicepresidenta, cosas así. Él levantó la formulación de cargos por ataque y resistencia a la autoridad. Actualmente el proceso se encuentra en indagación previa. En el artículo 386 se habla de contravenciones de tránsito de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y la reducción de 10 puntos de su licencia de conducir. Cuando se agrede a un agente de tránsito o cualquier otra autoridad que vista uniforme, se está agrediendo a una institución. Informó Lorena Baque. El mega operativo antidelictivo Jaque Mate, que se ejecutó en cuatro provincias del país. Nueve agrupaciones criminales fueron desarticuladas tras la acción policial. Los detenidos serían parte de una gran red dedicada a la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Pichincha, Manaví, Guayas y Azuay tuvieron una madrugada ajetreada debido al despliegue de más de 200 años. Agentes de las diversas unidades especializadas de la Policía Nacional, logrando el allanamiento de 45 domicilios. Una investigación que está llevando en conjunto unidades especializadas de la Policía y las unidades especializadas de la Fiscalía. Los equipos de criminalística y la policía especializada están procediendo a la revisión para recabar más evidencia. Se han desarticulado nueve bandas completamente estructuradas, las mismas que se dedicaban, entre otras cosas, a los delitos de extorsión, ajuste de cuentas, intimidación, robo a locales comerciales, robo a entidades bancarias, robo a fábricas como el que se pudo evitar ayer en la tarde. A más de los delitos mencionados, se cree que estas nueve agrupaciones también dominaban el expendio de sustancias sujetas a fiscalización en las zonas donde se produjo las incursiones. Hemos estado realizando seguimientos, vigilancias, tres meses y hemos visto que las personas que consumen bajo los defectos de esta sustancia cometen delitos como robo a personas, robo a locales comerciales. Entonces, en otras palabras, los consumidores nos han llevado a los abastecedores, a los proveedores de la droga, los mismos que conjuntamente se relacionan. La tarea se prolongó hasta las primeras horas del día, dejó 63 adultos detenidos y... Seguimos informando, les tenemos una buena noticia. Un hombre que padece una discapacidad auditiva y estaba algunos meses convalesciente en un hospital de Guayaquil, fue reconocido por sus familiares al verlo en el reportaje donde presentamos su situación. Veamos las novedades del caso. Días atrás, lo conocimos asilado en el hospital Luis Fernaza. Allí estuvo cuatro meses convalesciente, siendo intervenido por golpes y fracturas. Además, aparentemente fue atropellado. No portaba documentos y siendo sordo mudo hubo dificultad para obtener información suya. Para buscar quién lo identifique, la noticia realizó un reportaje que fue visto por su familia en Gepedo. Inmediatamente lo fueron a buscar y se conoció que su nombre es David Omar Mendiola Suárez, tiene 31 años. Había huido de su hogar, allá en la provincia de Los Ríos. Este, hace durante 10 años más o menos, él se perdió de la casa y no supo nada, nada de él. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? No sé, de pequeño, él cogió y se ha ido a la calle. Mi mamá lo tenía en la casa, se ha cogido y se ha escapado, se nos hace humo de la casa. Cogieron una costumbre, ¿no? De salir de pequeño, se llevan a la casa, se iba con... O se escapaba. El accidente le dejó una secuela en su cadera. En el hospital le obsequió un par de muletas. Contaron médicos y enfermeras que el cambio fue notable desde su llegada hasta hoy que se le dio el alta. Estaba bastante golpeado el paciente, tenía traumatismo maxilofacial y una fractura muy interesante a nivel de su cadera izquierda. La familia ya conoce que el joven fue explotado por gente inescrupulosa que lo arrastró al vicio. Que vino un señor que creo que lo carga delinquiendo a mi hermano porque él es gomero. Y había venido aquí bravo que se lo den a mi hermano. No han tenido de esa manera pidiendo plata en los carros, con un cartón así pidiendo plata. Se le dio el alta y David se despidió de todos para retornar a su casa luego de una década de ausencia. Deberá tener rehabilitación física para mejorar su movilidad. Y agradecemos al canal RTS porque allá es muy sintonizado. Hacer lo modo imposible de hacer lo mejor que se pueda. Por ejemplo, ya tienen que haber más cuidado, ¿no es cierto? Informó Enrique Muñoz. Qué buena noticia. A través de los dibujos que él hacía, pedía regresar a su casa y gracias a Dios ya está con su familia. Vamos a otra información. La unidad de quimioterapia en el área de oncología del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil en los próximos días será ampliada para atender a mayor cantidad de pacientes. Los tratamientos que ellos reciben son indispensables en su lucha contra el cáncer. Judith a sus 63 años batalla contra el cáncer de mamás. Hace 10 años también vencí cáncer y a los 10 años otra vez me salió. ¿Y también la va a vencer? Claro, ya está vencido. Con la voluntad de Dios todo se puede y los médicos. Ella recibe tratamiento en la unidad de quimioterapia de oncología del hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde varios pacientes cumplen sus ciclos de terapias para mejorar su calidad de vida. Y el tratamiento de quimioterapia es sumamente importante porque nos ayuda a desembarazarlos de la enfermedad, a que se destruyan esas células que me le están comprometiendo el estado general del paciente. Esta área tiene capacidad para atender a 30 pacientes diariamente y con su próxima ampliación se espera atender a 50. Entiendo que en 10 días tenemos quizás una de las áreas más grandes de quimioterapia de todo el país. Vamos a integrar no solamente a oncología, sino también pacientes hematológicos y pacientes con afectaciones reumatológicas. El subdirector regional del IES explica que en el hospital están abastecidos de medicamentos. Casi por encima del 95% de provisión de medicamentos quimioterapéuticos. El 5% son muchas veces cifras que ya no existen, son medicamentos que están en desuso. De esta forma indica se cumplen con los objetivos de abarcar con los tratamientos que requieren los afiliados. Disminuir sensiblemente las derivaciones a sitios privados. Esto pues va a sobrepasar cualquier tipo de cálculos en la atención médica oncológica para los enfermos. Informó Roselena Vázquez. Nuestra nota intercultural nos lleva a conocer el festival de los cubidíes a orillas de las lagunas de Osogoche en la provincia de Chimborazo. Los asistentes al evento disfrutaron de las danzas ancestrales y ritos de agradecimiento a la Pachamama. Ritos de aborígenes que hacen volar en el tiempo cuando nuestros ancestros daban gracias a los cuatro elementos naturales. Agua, fuego, aire y tierra es lo que se desarrolló al pie de las lagunas de Osogoche brindando un agradecimiento a la Pachamama. Las comunas también que están participando activamente del proyecto y es así como cada vez más se respeta la naturaleza. Yo creo que es un tema de concientización. Estos eventos al momento se encuentran arraigados en la provincia de Chimborazo, donde se lleva a efecto danzas con diferentes culturas de países como México, Perú y Bolivia, quienes comparten la misma ideología, el respeto a la naturaleza. La idea es que en este espacio podamos encontrarnos diferentes culturas a través del arte, ¿no? Eso es lo hermoso del festival. Tanto los compañeros comuneros, cuanto también las diferentes agrupaciones nativas. La música ancestral, los pasos de baile y los instrumentos se fusionaban en un mismo ritmo, donde los ponchos y valletas multicolores daban cuenta de la cultura que se resiste a perder. Y por eso es que este festival tiene ese fundamento, tiene esa profundidad de mirarnos, mirarnos a nosotros, mirarnos a nivel regional, esa diversidad, pero también mirar a los otros. En fin, el tributo a las aves cubibíes que vienen desde el norte del continente han dado paso que este festival se institucionalice y se lo realice cada año en medio de paisajes únicos de la región andina. Informo, Darwin Altamirano. Y el combate RTS está más interesante que nunca. Falta solo un día de competencia para conocer al campeón. Enseguida un resumen de la jornada. Nos acompañó la banda del ejército y arrancamos el quinto día de competencia. Primero el baile de la naranja, donde logramos mantenernos con ritmo durante un buen tiempo, pero al final venció el equipo del club de la mañana. Luego en el circuito, constructores, nuestros competidores, pese a no tener la experiencia de algunos de los constructores, de todas formas que avanzamos y resistimos. No siempre se gana, ¿no? Nosotros estamos a la cabeza en este momento, de aquí va a salir alguien que nos va a empatar recién. Aparte que puede haber sorpresas, como ya hemos hecho algunos días. Ya lo demostramos, ya lo demostramos anoche. Ahí se repitió la cita bíblica, David vence a Goliat. Y nosotros anoche vencimos a Goliat. Entonces, arriba la noticia. Claro que sí, siempre arriba la noticia. Esto quiere decir que para el tercer y cuarto juego tenemos que ganar o ganar. Y la cosa se pone más emocionante. Y la cosa se pone más emocionante, eso es lo bueno, porque el público se divierte. Y es verdad, si bien perdimos ya dos concursos, seguimos primero. Y vamos a ver qué pasa, pero nosotros siempre positivos hasta el final. Y hemos dado combate a combate. Nos mantenemos en este momento con seis puntos. Vamos a ver quién nos iguala en este rato. La noche todavía no termina, ni el combate tampoco. Y el objetivo de este concurso es así, divertirnos, confraternizar, y eso lo hemos hecho. Y vamos a ganar. Por lo por sí. A dar combate. Y empatamos con combate. El siguiente juego, Cántala, donde la noticia ganó otro punto. Terminamos la semana siendo primeros en la tabla. Pense a todos los entuertos. Entramos el lunes a ganar ya para rematarlo. En el balneario del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, se realiza el tradicional baño de San Juan. El ritual se lo realiza hace 16 años y consiste en que familias enteras ingresan al mar agarradas de las manos y de espaldas para sumergirse. De esa manera purifican el alma y el cuerpo. En el Cantón Salinas, cientos de personas se reúnen en la playa en el sector Las Palmeras para el tradicional baño de San Juan. Celebración que se realiza por el nacimiento de Juan el Bautista. La ceremonia empieza con una misa campal. Familias enteras vestidas de blanco se congregan en la arena y encienden pequeñas fogatas. Ritual que se lo celebra desde hace 16 años. Bueno, tiene también esta necesidad, anhelo de las personas, de tener una experiencia de Dios. Y entonces esto es parte de ese rito, ¿no? Es la primera vez que estoy aquí porque yo radico en España y he venido a los 15 años aquí a mi pueblo, Salinas, y me he sorprendido con esto de San Juan Bautista. Para mí es nuevo esto. A la medianoche las familias, agarradas de la mano, empiezan a caminar de espaldas al mar y de a poco se sumergen en el agua. Esto simboliza la renovación de la fe y del ser humano. Muy bonita la experiencia, aumenta la fe cristiana, a pedir por tantas cosas, pidiéndole al Señor que nos cuide y nos proteja. Primera vez y ha sido un momento tan maravilloso, tan hermoso de esto. Estoy contenta y estoy emocionada porque cada año vienen más familias y se reúnen y somos más. Luego del rito los asistentes se aprestan a cenar en grupos con alimentos típicos y bebidas calientes. Son ofrendas básicamente a lo que es la religión católica, a lo que es Jesús, a pedirles básicamente a la gente que cree en un milagro. Las ofrendas son para pedir un tipo de milagro. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. En Bastión Popular al noroeste de Guayaquil, un repartidor de gaseosas murió tras ser baleado. Hay dos hipótesis de su fallecimiento. Los habitantes indican que puede ser un caso de sicariato, mientras que la policía presume que podría ser por robo. Con el asombro a flor de piel, moradores de Bastión Popular Bloque 2 todavía están en el lugar en el que un repartidor de gaseosas fue abatido. Según habitantes, afirman que el oxiso vivía en este lugar y que el móvil no habría sido precisamente un asalto. Han venido los sicarios en moto y se lo han matado llegando a su casa. Y a su casa lo acaban de matar a él. No vienen directamente al dinero. Ya ven si vienen directamente a atabarle la vida a él. Yo creo eso, que vengan aquí mismo a la casa de él a matarle. Ellos deben pensar y ver que es un padre de familia, tiene sus hijos. Aquí ya no se puede vivir tranquilo si en la misma casa de ellos no lo matan. Sin embargo, la Policía Nacional cuenta la hipótesis que tienen de acuerdo a las primeras investigaciones. Aproximadamente a las 17 horas en el sector se dio un intento de asalto. En el forcejeo se dio disparos por parte de los asaltantes, dos sujetos que se transportaban en una motocicleta. Justamente estaba justo al frente de una tienda donde estaba haciendo la repartición del producto. El fallecido habría recibido tres disparos, luego trasladado en ambulancia al hospital donde se confirmó su muerte. Esto mientras los habitantes solicitan mayor resguardo policial en la zona. Más patrullaje. Mira lo que acaba de pasar el compañero de aquí en el barrio. Algunas que vienen de otro lado, todas no son de aquí. Son una parte de Pajuales, de otro lado vienen. Informó Lorena Baqui. En el Guasmo Sur de Guayaquil fueron clausurados dos prostíbulos que figuraban legalmente como bares. En su interior hallaron jóvenes ofreciendo servicios sexuales. La labor fue ejecutada por la Intendencia de Policía en conjunto con la Dirección General de la Inteligencia. Los operativos para cerrar prostíbulos que no cumplen con la ley continúan. Esta vez fue en el Guasmo Norte. Locales que según los papeles eran bares. En su interior, jóvenes con muy poca ropa brindaban también sus servicios. Hemos identificado los prostíbulos con mayor problemática y también los reportes están que no cumplen con los permisos y que no cumplen con las normas de salubridad exigidas por la ley. La Intendencia de Policía afirma que no se está contra su trabajo. Sin embargo, para ejercerlo deben cumplir con requisitos establecidos en la ley. Encontramos trabajadoras que no cumplen con las normas específicas con el carnea de habilitación para poder prestar el servicio sexual. Y evidentemente eso es una transgresión y eso es exponer a la ciudadanía a posibles contagios. A menos de una cuadra, otro local también fue cerrado. Fueron encontrados menores de edad en su interior, pero también, al igual que el anterior, locales que ofrecen otros servicios sin los permisos necesarios. En el primer establecimiento encontramos 20 personas, en el segundo establecimiento encontramos 18 personas. Esto se logra en coordinación con la Dirección General de Inteligencia y las denuncias de la ciudadanía. Hemos recibido denuncias a través de nuestras redes sociales y por esa razón nos hacemos presentes en este tipo de establecimientos. Por aquí, en este lado, pasan demasiados niños. Pasan hartos padres de familiares. A veces los padres de familiares no le prestan atención a los velos, pasa por aquí. Están haciendo un excelente trabajo porque hay muchos niños aquí y está bien que sigan haciendo estos operativos. La tranquilidad por el momento está y es lo que se procurará mantener mediante controles constantes, informó Lorena Baque. Y recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias amigos televidentes por acompañarnos en esta emisión informativa. Que descansen, Dios los bendiga. Feliz fin de semana. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel.